Impregnada de romanticismo, en este amanecer aguazuleño viene el siguiente invitado especial Aquí está señoras y señores, voz romántica estilo, sentimiento hecho, canciones Vamos a recibir a Don Teo Galíndez ¡Báil ese grito llanero! Don Teo Galíndez 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 A mi abuelita Lucía colando el café cerrero, y a don Pedro le lo pintó con su estampa de callero. Pintoré dos oripopos ruñéndose un piazo de cuero, un chiguirero en un barranco siluando un punavichero, un ardita maromiendo en el cogollón lechero, y un cumbiro pensativo en la cabeza al tranquero. Ya para finalizar este dibujo llavero, pintoré hacia la montaña un ciemarrón cachalero, un tigre viejo roncando debajo de un pejuquero, y una vieja más cerreada que un picur entre un pollero. Fíjense, yo llegué aquí a las 10 de la noche porque me dijeron que cantaba a las 11 y 40. De ahí me mudaron para las 3, y de ahí me mudaron para esta hora. Pero, con el mismo cariño y el mismo sentimiento por este pueblo maravilloso de Agua Azul, de todo el Casadares, y de toda Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecerle también al señor gobernador José Alidio Barrera por permitirnos venir a través de la cultura con Nidia, la doctora Nidia, a quien saludo también, al señor alcalde y a todos los que de una u otra manera tienen que ver con esta parranda bien criolla. Así que maestro, vamos a cantar ahora una canción que ustedes conocen bastante. Pero yo quiero que me ayuden a cantar esta canción. Esto se llama Dos Mujeres en mi Vida. Vamos a ver quién me ayuda. Maestro, cuando quieras. Vamos, Pérez. Vamos, Pérez. Dos Mujeres en mi Vida. A una no puedo dejarla Le guardo la otra de caricias Y esa forma que me deja Maestro, dos mujeres A una no puedo dejarla Le guardo la otra de caricias Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen en su haber ejemplar comportamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre Mejor que todos los tiempos Pero al verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento Y que vivan las mujeres Y al hombre que no le gusten las mujeres Hay que meterlo preso por sospechoso ¿Verdad compadre? Acelera ¡Arriba! ¡Arriba! Por aquí Dos mujeres en mi vida Me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo la otra de caricias Y esa forma de quererme Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Otra vez Dos mujeres en mi vida Me tienen comprometido A una no puedo dejarla Por la otra doy suspiros El cariño que les doy Palabra que no he fingido Aunque el amor entre tres No debe ser compartido Las mujeres compadritos Son un jardín escondido Si se riega con fervor Se mantendrá florecido Brindándole al jardinero Perfumes y colorido Así mismo es el amor Cuando es bien correspondido Que yo no invente la vida Es un dicho conocido No creo en casualidades Escrito está mi destino Que me perdone el Señor Por errores cometidos Si por amarlas Ve que las quiero Como castigo Y que vivan las mujeres Maestro No creo en gran un No creo en No creo en gran un No creo en gran un ¡Una bulla a las mujeres! ¡Póngale cuidado a este golpe! 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 ¡Póngale! ¡Póngale cuidado a este golpe! ¡Póngale! 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 ¡Póngale cuidado a este golpe! ¡Póngale! ¡Póngale cuidado a este golpe! 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 ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Póngale autour de las relaciones de humanity! Muchas gracias. ¿Te recuerdan alguna canción viejita de las que hoy hayas grabado? Por ejemplo esta que dice, Demesol Mayor. Ayer leyendo tu carta. Yo quiero que me acompañen cantando esa canción, pero yo sé que ustedes están cansados. Estamos casi parejos, pero las ganas no se nos quitan. ¿Verdad, Carlitos? Usted tiene que cantarla. Y la negra pulmón también va a cantar. Maestro, saludos, hermano querido. Claro que sí, hermano. Dios los bendiga. Si va el próximo alcalde de Yopal. Pero cántanla conmigo, pues. Yo sé que ustedes la saben. Vamos. Ayer leyendo tu carta, no sabes cuándo lloré. Como yo no sé de orgullo, como yo no sé de orgullo, como me siento tanto yo de que lloré, que lloré. Ayer leyendo tu carta, no sé de orgullo. Ayer leyendo tu carta, la nostalgia vino a mí. yo tan cerca de tus cosas tratándote como diosa y tú tan lejos de mí yo tan cerca de tus cosas tratándote como diosa y tú tan lejos de mí en el licor y tú no quieres duro en el licor estoy viviendo y tú no quieres ven que aquí te estoy esperando estoy que ya no me aguanto porque esté de nuevo aquí hay que dolor hay que dolor hay que dolor todo sería tan distinto si yo tuviera tu amor y que viva el despecho no hermano que le vaya bien pues se cuida ahí va la suya primo ayer leyendo tu carta no sabes cuánto lloré como yo no sé de orgullo como me siento tan tuyo de que lloré que lloré yo tan cerca de tus cosas tratándote como diosa y tú tan lejos de mí yo tan cerca de tus cosas tratándote como diosa y tú tan lejos de mí en el licor denle suavecito maestro denle suavecito maestro para que el público la cante vamos a ver en el licor y tú no quieres ven que aquí te estoy esperando estoy que ya no me aguanto porque estés de nuevo aquí ay que dolor ay que dolor ay que dolor tu voz sería tan distinto si yo tuviera tu amor en el licor y tú no quieres y tú no quieres en el licor hacer nada por mi vida re mayor maestro que nos vamos re mayor vienen otros artistas y hay que cumplir con el objetivo ¿verdad maestro? otro padrote tenía tiempo que no veía presentadores de esa categoría tanto los dos caballeros como la dama no hay para nadie muchas gracias por esa presentación no solamente había todos los artistas con esa categoría impecable levanten la mano a los que están enamorados los de allá del fondo que están enamorados y los de aquí que están enamorados doctora Nidia usted está enamorado de un maraquero yo y el maraquero de usted saludo para la gente de Orocué con el favor de Dios por allá vamos a estar si Dios quiere o nada el 3 de febrero en Orocué parrandeando con los padrotes del Oropo vale la tierra de del Guajibo Curuelo sabemos que está medio enfermito pero hay que meterle la mano doctora Nidia me prometió que un cariñazo para el Guajibo conmigo puede contar cualquier cosa que se le ofrezca porque a los amigos y compañeros hay que respaldarlos en las buenas y en las malas Gregory donde está Don Gregory como que se fue Gregory vale huyó por la derecha allá está Gregory saludo maestro Gregory para usted y la señora Esmeralda la señora Esmeralda la señora Esmeralda y usted son los enamorados Gregory los regalos que le hacen de este lado ¿Dónde está la señora Esmeralda? los regalos que le hacen de este lado si la saben la cantan conmigo vamos a ver para toda la vida nuestro amor va a florecer como lirios en el campo no habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras pasajeras todo será primavera hasta que llegue mi ocaso para toda la vida te voy a querer mujer nuestro amor va a florecer como lirios en el campo no habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras todo será primavera hasta que llegue mi ocaso para los enamorados con cariño hasta ahora en la mañana complero casi lo regaña primo y más allá cuando termine mi vida a Dios que todo ilumina le pediré quizás con mi último aliento que con el viento de una mañana soleada hoy noche de luna clara te envuelva mi pensamiento que con el viento de una mañana soleada hoy noche de luna clara te envuelva mi pensamiento los que están enamorados que se den un beso para que la mujer sepa que la quiere bastante no se duerma primo un beso a la mujer primo para que sepa como lo acto así es carajo con cariño y sentimiento con cariño y sentimiento macho con macho no vale así se baila en mi tierra Nidia Pablito para todita la vida te voy a querer mi cielo ya no seré aventurero ni caminante sin rumbo amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor Corazón con corazón los ojos vamos a ser uno Y más allá cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré quizás con mi último aliento Que con el viento de una mañana soleada O en noche de luna clara te envuelva Mi pensamiento que con el viento O en noche de luna clara te envuelva Mi pensamiento y te querré Yo te amaré, maestro bajitico Y te querré Yo te amaré Te adoraré Y que vive el Cazanare Para todita la vida Muchas gracias Se la dedicamos a Dios primero que nada Y después a ustedes Se llama el secreto, maestro cuando quiera Claro hermano, son amoso con la cola Bienvenido pariente San tierra no se olvida Saludos hermano Ya vamos para allá Maestro pero le da bien sabrosito Para que la gente lo baile Reanio Reanio Voy a compartir Voy a compartir el secreto que el universo me envió Porque él puede concederme todo lo que pida yo Primero le di las gracias por los padres que me dio Luego le pedí una novia Y ahí mismo me la mandó Le pedí ser un buen cantante y esta voz me regaló Le pedí que no cambiara por el triunfo que me dio Me dijo tate tranquilo A mi oído susurró Anda y comparte el secreto que hasta ayer fue de los dos Desde que tengo el secreto toda mi vida cambió Hoy soy un hombre feliz la amargura se marchó Quieren saber el secreto Digan si no, digan no Todo lo que vaya a ser encomiéndeselo a Dios Arpa Pa' que la gente lo baile Se lo comió la pareja Miguelillo Apriétate Pablo Que la pareja buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa que no baila, primo? Las mujeres están que desharanean. ¿Y usted por qué no baila con la novia? ¿Está raspado o cansado? ¿O lo votaron? No, creo yo, esa baila. ¡Jálala para el otro lado! Yo esta noche iba a estrenar una canción dedicada a la mujer casanareña, pero no me va a dar chance. La estrenaremos en Orojue. Si Dios quiere, allá sí. ¡Venga! Los que llaman apretaditos. Él es pa'lante, compadre. Que ya viene de sí. Mi hermano de sí. Muchachos, pa' acá está bueno. Es como el ají tireno, el tiquitico, pero... ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! Ya he compartido el secreto que el universo me envió. Y pueden ponerlo en práctica igual como lo hice yo. Haga el bien. Haga el bien, no mire a quien es un mandato de Dios. Tenemos libre albedrío, diga usted lo que escogió. Yo pedí ser buen cantante y esta voz me regaló. Le pedí que no cambiara por el triunfo que me dio. Me dijo, estate tranquilo, a mi oído susurró. Anda y comparte el secreto que hasta ayer fue de los dos. Desde que tengo el secreto toda mi vida cambió. Hoy soy un hombre feliz, la amargura se marchó. Quieren saber el secreto, digan si no, digan no. Todo lo que haga en la vida agradezcaselo a Dios. Le pedí unos padres, me los regaló. Le pedí una mujer y me la mandó. Le pedí una casa y me la obsequió. Le pedí unos reales, me dijo que no. Me ofreció trabajo y eso me gustó. Pedí ser cantante, conmigo cantó. Él me vio reír, conmigo río. Me sintió llorar, conmigo lloró. Le pedí un amigo y a ustedes mandó. Le pedí humildad, creo que me la dio. Y ese es el secreto regalo de Dios. Y ese es mi secreto regalo de Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Agua Azul, Casadare y a toda Colombia. De Venezuela, nuestro corazón para ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Amanecimos, amanecimos, parrandiendo! Este artista, me le quitó el sombrero. Me hizo sacar del cuarto de San Alejo. Frustaciones, sentimientos. Salieron para ajustados, desbordados, desbocados. Con rumbo de llano adentro, el grito llanero. Mucho pijazo. Oiga, ¿qué se hizo Mayer Moreno? ¿Dónde están la gente de Stauramena? ¿Cómo se hizo Mayer Moreno? ¿No? Gracias por ver el video